Muchísimas gracias por estar. No los voy a tener mucho rato, pero algunas cosas quiero decir. Primero quiero agradecer la presencia de Agustín. Es clave para nosotros Agustín Rossi. No sólo como Agustín Rossi, sino como frente para la victoria, porque no se olviden que él formó parte, que, acompañarnos, formó parte del gobierno kirchnerista en el cual se votaron muchísimas leyes claves para nuestra vida, como la FKP, como muchas. No voy a empezar a enumerar porque si me falta alguna voy a quedar mal con él. Y hay algo al cual se lo tengo que agradecer delante de mi pueblo. Yo siempre lo agradezco, pero se lo tengo que agradecer delante de mi pueblo. ¿Quién era el presidente del Frente para la Victoria cuando se aprobó el juzgado federal para Pehuajó? Una lucha de siete años que todavía no lo pude instalar, pero que estamos trabajando en eso. Obvio que sin la ley jamás lo hubiese podido instalar. Muchísimas gracias Agustín. Y después hay algo clave también. Yo me identifico mucho, ni hablar con la presidenta, ustedes saben que yo, como lo digo en todos lados, porque ahora parecería que hay alguno que se le está perdiendo la memoria y que creen que es un fin de ciclo. Yo soy ultra kirchnerista y predico el kirchnerismo. Algunos predican el catolicismo, otros son testigos de Pehuajos. Yo soy kirchnerista y predico kirchnerista. Tengo con qué? Tengo doce años para saber por qué alguien cambió nuestra vida. Y le voy a decir algo que es clave. ¿Por qué me identifico mucho con Agustín? Porque él vivió, obvio que en mayor medida, él vivió algo similar que lo que pasó en Pehuajos con aquel famoso conflicto de campo cuando los muchachos de la rural querían decir que yo estaba en contra del pueblo. Nunca estuve en contra del pueblo. Y está demostrado ahora, está demostrado anoche con la de la presidenta en la segmentación de los pequeños productores. Nunca estuve en contra del pueblo. Pero, ¿qué pasó? Ellos no aceptaron nunca, como le puede haber pasado a un piso, pasó al muchachos, ellos nunca aceptaron que este pueblo se gobierna con votos. Y que cuando yo llego, el único que me manda es la gente. La única que respondo es a la gente y odio a la historia de Cristina. ¿Qué pasó en aquel momento? Como los medios de comunicación, que ahora se los voy a explicar, estaban en contra nuestro, la contaron mal. ¿Qué era la 125? La redistribución de la riqueza, de los que más tienen, para las que menos tienen. Pero los que más tienen se quedaban con dinero. ¿Qué hicieron creer a todo el mundo? Que se podían cortar rutas, a bien que las corten. Que se podían ser agresivos, que se podían tener fuego con teiner, que se podían, que se podían. Claro, cuando los maestros hacían pago, eran unos negros de mierda. Cuando los hipocras se amparon, eran unos negros de mierda. Ahora, cuando ellos comían el piquete de la abundancia, está bien cortada la ruta, está bien agredirnos, está bien mentirnos, está bien, está bien, está bien, está bien. No está bien, no está bien. Y hay algo que nos enseñó y que me rindo, es que se gobierna con voto, no con poder económico. Hace poco, hace muy poco, el viernes, fui tapa del diario por un problema que no me ocupo de las escuelas, donde narraban lo que había dicho una, dice que es toda una escuela, a la cual le agradezco la nota que me hizo Gennarón, que ella nunca dijo nada. Le voy a dejar hablar a Agustín porque yo puedo seguir hablando, pero lo único que le voy a decir es, que se acuerden, porque dicen, duren del recuerdo, hay que tener el recuerdo para lograr el presente y el futuro. Que se acuerden lo que era la Argentina del 2003, que se acuerden cuando los alumnos rompían los supermercados para comer y ahora las directoras nos llaman a ver cuándo llegan las concursos. Eso no está mal que nos llamen, pero tenemos nosotros los que hemos subido el target tan alto, y está bien que sea así, está bien. Antes hubo un presidente argentino al mundo y la gente se dormía, no lo escuchaba. Ahora Cristina puede hablar de igual a igual con el presidente de la China. Y no nos hagan creer, uy, van a negociar con la China, que es otro imperialismo. Avísenle a los del PRO, a los del perdón, avísenle a los del Partido Obrero, que lo único que hacen, algunas protestas y que nunca hicieron nada, que ya tiraron el muro de Berlín. Que hay que negociar sin bajar las banderas con quien pueda posibilitar a nuestro pueblo insertarnos en el mundo. Y no depender siempre de los ángulos sajones, que así no fue. Acuérdense de Malvinas, como nos fue con los ángulos sajones. El tema es así, para terminar. Gracias a usted, es un orgullo que estés vos. Y le digo lo que estoy diciendo la última vez. Piensen como que piensen, pero hay algo gravísimo. Uno de los odiadores más grandes que tiene Pehuajó, no lo voy a nombrar, yo, por lo tanto. Uno de los odiadores es el presidente del Partido Radical. Hace dos días sacó que yo con las becas y con los subsidios hago demagogia. No hay una persona, una, un, lo que pasa es que él tiene que ir al psicólogo, porque él se refleja lo que él haría. No hay una persona que Pehuajó, que le haya entregado una mierda, que le haya hecho pavimento, que le haya dado un subsidio, que le haya dado una casa que la misma mete en él. Y a votar, porque es un deber, hermano, que es un descanso entregarse, ¿no? Por favor, muchachos, dejen de olvidar. Y le digo otra cosa para terminar, porque está un subsidio más importante que hago que yo. Le digo otra cosa para terminar. Muchachos, está todo bien. Que no arranquen en la mañana con TV. Después vean Nelson Castro. Después escuchen a Nilsa Legrano. Y después vean Clarice. Porque se envenena la vida. Vivan su vida, porque si no, viven la vida de los multiledios. Ustedes viven, pero no. Algunos viven, olviden lo que dijo Clarín. ¡Ella! ¡Clarín! ¡Vivénse! Gracias a vosotros. Escuchamos la presentación al señor ministro de Defensa, ingeniero Agustín Oscar Rossi. Bueno. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias al pueblo de Pueblo de Bojoba, su intendente, por invitarme, por recibirme. La verdad que es una alegría estar en esta localidad. Recién cuando veníamos con el intendente, él me preguntaba de dónde era yo. Bueno, yo soy del norte de la provincia de Santa Fe, de una localidad que se llama Vera, que está bien en el norte. Digamos, es una de las beneficiadas, o que va a ser futura beneficiada, con uno de los anuncios que hizo ayer la presidenta del gasoducto del NEA. Porque el norte de la provincia de Santa Fe no tiene gas natural. Bueno, yo nací allí hace 55 años, y era una localidad un poquito más chica que esta, digamos, ¿no? Hoy tendrá 30.000 habitantes, más o menos. O sea que me reconozco como un hombre del interior del interior. Después me fui a Rosario, a estudiar ingeniería, y ya me quedé una vez que me recibí. Sí, pero ciertamente quiero agradecerles el estar aquí, el estar en esta actividad a la cual me ha invitado el intendente. Hemos firmado un convenio de colaboración entre el municipio y el Ministerio de Defensa. Ese convenio de colaboración tendrá muchas aristas. Una de las aristas que queremos implementar es con el Instituto Geográfico Nacional, con los mismos, elabora este mapa bicontinental. El mapa bicontinental es una ley del Congreso de la Nación, a partir del cual la Argentina se reconoce como parte, como estar en dos continentes. Ustedes saben que lo de la continente antártico está todo regulado por el Tratado Antártico, y nuestra presencia y estos hechos que nosotros hacemos de reconocimiento a través del mapa bicontinental tienen muchísima relación con nuestra pretensión de soberanía en este territorio. ¿Por qué? Porque el mismo sector, ese mismo triángulo que nosotros reclamamos en el continente antártico es el mismo triángulo que reclama Gran Bretaña a partir de su posicionamiento en Malvinas. Entonces, esta decisión de trabajar con el mapa bicontinental y de reconocer a la Argentina como parte de dos continentes, como enmarcado en dos continentes, también tiene que ver fundamentalmente con este aspecto de soberanía. Bueno, nosotros en el librito este de cartografías del poder que le entregamos a cada uno de los establecimientos educativos, ahí explicamos que también desde un mapa, desde una representación, desde una cartografía, se trasladan situaciones de poder. En el mapa mundi, en el planiferio que nosotros conocemos, Groenlandia es tan grande casi como África, y en realidad África es muchísimo más grande que Groenlandia, y Europa es tan grande como en América del Sur, y la verdad que Europa es muchísimo más chico que América del Sur. Y esto tiene que ver con que el que lo diseñó y el que lo hizo lo pensó desde un lugar, digamos, ¿no? Ya Jaurese hacía mapas en donde ponía el norte en el sur y el sur en el norte, digamos, ¿no? Porque en realidad la representación cartográfica también es una mirada sobre el poder, y sobre el lugar en que cada uno de nosotros se para en cada uno de esos procesos. Pero decía que en el convenio que hemos firmado con el Intendente y con el Instituto Geográfico Nacional, lo que vamos a implementar seguramente en Pegojo va a ser un sistema de fotos aéreas para hacer un relevamiento fotogramétrico de todo lo que significa Pegojo. Ya lo hemos hecho en Vaca Muerta. Ya lo hemos hecho en Vaca Muerta por encargo de YPF en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a ser de muchísima utilidad para quienes gobiernan porque le va a poder permitir tener una herramienta más a la hora de la planificación urbana. También le va a permitir detectar aquellas construcciones que son clandestinas y aquellas que no lo son, digamos, ¿no? Y eso le va a permitir también tener una mejor eficiencia en todo lo que significa su sistema tributario. Así que complacido con la posibilidad de haber firmado este acta, este acta convenio, y también contento con poder entregar aquí en Pegojo al Intendente, al Consejo Municipal, estas actas secretas de la dictadura militar, que tienen que ver fundamentalmente con seguir construyendo la memoria, ¿no? En estos días previos al 24 de marzo, les cuento sintéticamente cómo llegamos nosotros a encontrar esta documentación. En octubre del año 2013, un día el jefe de la Fuerte Aérea Argentina me llama por teléfono y me dice Ministro, en el subsuelo del edificio Cóndor encontramos documentación de la época de la dictadura militar. Lo decía un jefe militar a esa información. Yo en ese momento mandé un grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa, fueron al lugar, se encontraron con toda la documentación que había, había dos en una baulera, estaba toda la documentación, y dentro de esa baulera había dos cajas fuertes. En esas dos cajas fuertes, cuando las abrimos, las tuvimos que abrir a través de una moladora, encontramos estas 280 actas que reflejan las 280 reuniones que celebró la Junta Militar, que era la reunión de los tres comandantes en jefe, en el periodo entre marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Estaban, y cada uno de estos juegos tienen seis tomos, cada uno de los tomos representa cada uno de los biblioratos que nosotros encontramos en ese momento, en cada bibliorato, en un folio, estaba en acta correspondiente, escritas con la vieja tipografía de las máquinas de escribir eléctricas, y firmadas con bolígrafo en original por quienes eran los comandantes en jefe. En el acta número uno, de hecho, está firmada por Videra, Macera y Agosti, estaban hechas en una hoja de papel de un gramaje superior a la habitual, más gruesa, que seguramente deben haber coadyuado a el perfecto estado de conservación. Estaban perfectamente conservadas la totalidad de las actas. Bueno, nos dimos cuenta que estábamos ante un descubrimiento inédito. El mecanismo es un mecanismo casi habitual, digamos, uno lo mira ahora, pero en realidad era, se reunían los comandantes en jefe en distintas sedes de las Fuerzas Armadas, a veces en el edificio Libertador, otra vez en el Libertad, otra vez en el edificio Cóndor. Ahí hacían la reunión y en el marco de esa reunión tomaban, dejaban asentados cuáles eran los temas que fundamentalmente trataban. Previamente, había una reunión de los secretarios generales de las Fuerzas que acordaban ese tema. Me tocó presentar las actas en muchos lugares de la Argentina y en muchos lugares del mundo. La entregué en Casa América, en Barcelona, que es una asociación civil que está muy vinculada con toda América Latina, en la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, en el Distrito Federal de México, en dos universidades de Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Austin, y en la Universidad en Washington, en la American University y la entregué también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que le puedo decir de esa experiencia que para mí fue una experiencia que las entregué y hablaba ante un grupo fundamentalmente de estudiantes y de docentes, es la admiración que hay en el mundo sobre la política de derechos humanos que ha aplicado a nuestro país y que ha aplicado a la Argentina. en cada uno de esos lugares me he encontrado con un fuerte reconocimiento sobre esta política de derechos humanos que se empezó a aplicar a partir del 25 de mayo y yo creo que en realidad eso fue lo que nos ha permitido sin duda empezar a transitar un camino distinto y yo quiero sintetizarles así muy someramente las cosas que existen en las actas digamos. Decirles que bueno, la entregamos al Intendente, al Presidente del Consejo Municipal pero que nosotros en el Ministerio de Defensa abrimos un sitio web que se llama www.archivosabierto.com el que quiera puede ingresar a ese sitio web y ver la totalidad de las actas porque allí están cargadas porque lo que buscamos es que esta documentación no quede encapsulada en el Ministerio de Defensa sino que puede ser vista y recorrida absolutamente por todos porque eso era lo que fundamentalmente buscamos. De la lectura de las 280 actas ustedes imagínense que la dictadura duró 7 años entre el 76 y el 83 280 actas significa 40 actas promedio digamos por año significa que más o menos se reunían entre 3 y 4 veces por mes y que estaban reflejadas cada una de las cuestiones. Algunas de las cuestiones que yo inmediatamente me fui a ver digamos qué había pasado en la guerra. Sobre ese periodo en la guerra de Malvinas desde el 2 de abril a junio del 82 las actas hacen referencia genérica los comandantes en jefe se juntaron para analizar la situación la evolución de la situación internacional no hay referencia específica. Entre el 76 y el 77 hoy me lo preguntaba un periodista antes de ingresar acá es enorme la cantidad de referencias que hay a la cuestión de papel prensa. También una cosa que seguramente a todas las docentes que están acá que tanto hacen por la educación también quiero comentarla porque las actas hay que mirarlas de esa manera las actas reflejan la reunión de los 3 comandantes en jefe eran en ese momento tenían más poder el presidente de la república de hecho ellos 3 designaban a quien era el presidente de la república o sea que era el máximo organismo de poder institucional en ese máximo organismo de poder institucional en ese momento. lo que estaba ahí era lo más importante que podía suceder desde el punto de vista institucional entonces cuando uno lee las actas es bueno tener en cuenta eso digamos ¿no? porque para darle verdadera magnitud en el acta el acta número 3 hay toda una referencia al sistema universitario entonces en ese acta número 3 se decide eliminar la autonomía universitaria restringir los concursos restringir la libertad académica eliminar los centros estudiantes autorizar la permanencia de las policías dentro de las universidades como existieron durante todos estos años y designar a todos los rectores interventores a todos los rectores interventores de todas las universidades nacionales que existían en ese momento entonces para ver la dimensión de la importancia que tenía la cuestión universitaria para la dictadura ese tema no fue decisión del ministro de educación del momento no fue una decisión del presidente de la república fue una decisión de el máximo organismo de poder institucional que en ese momento era la junta en ese momento era la junta militar lo mismo esa misma mirada yo les pido que le presten a los que la lean a la cuestión de papel prensa en el año 76 y 77 más del 50% de las actas hacen referencia a la cuestión de papel prensa o a la detención de los familiares de David de David de David Graeber está en el acta número 14 aprobada la venta de las acciones de los herederos de Graeber a los tres principales a los tres principales diarios en muchas de las actas se hace referencia en el mismo acta a la situación de los detenidos de lo de la detenida fundamentalmente Lidia Paparillo de Graeber y a la venta de las acciones de papel prensa y aquí también la importancia que le daba la Junta Militar a ese hecho porque el hecho estaba dado que la Junta Militar le daba no era el Ministerio de Economía no era la Presidencia de la República la que estaba tomando en consideración una cuestión de esa característica era el máximo organismo de poder institucional que hacía referencia a la cuestión de la venta de las acciones de una imprenta que imprimía papel para diario en Argentina entonces hay que tener en cuenta la magnitud de esa decisión está entre otra de las cosas que van a encontrar bueno por suerte la guerra que no fue digamos pero está la decisión de apresto para el conflicto con el Bigle que finalmente no terminó siendo el otro día hace 15 días estuve en Ushuaia en Tierra del Fuego y con el Ministro de Defensa vieron que en la isla grande de Tierra del Fuego una parte que es nuestra otra parte que es chilena bueno con el Ministro de Defensa de Chile firmamos un acta en donde declaramos reciente fue 30 años a la isla grande de Tierra del Fuego libre de minas interpersonales porque se habían desactivado el 100% de las minas nosotros ya lo habíamos hecho en el 2004 los chilenos tardaron hasta ahora de las minas que se habían puesto en ese territorio con motivo del conflicto del conflicto con la guerra con la guerra al Bigle bueno después el año pasado celebramos 30 años de lo que significa el tratado el tratado de paz y amistad bueno la sacra tiene referencia a la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los más grandes se deben acordar como yo de que una de las campañas más fuertes de la dictadura fue aquella campaña que decían los argentinos somos derechos humanos y eso sucedió en el año 79 cuando vino la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vino coincidente con el primer título mundial juvenil de fútbol que ganó la Argentina en aquel mundial juvenil de Japón en el año en el año 69 con Maradona y con Ramón Díaz jugando bueno se había salido a celebrar a la plaza y el relator del momento ese sí que era el relator de la época invitaba a los argentinos en lugar de estar celebrando en la plaza ir a frente del hotel donde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresar de alguna manera su expresarle que los argentinos éramos derechos humanos digamos ¿no? bueno las cosas que fueron sucediendo el último acta es del 24 de noviembre de 1983 15 días antes de la asunción del presidente del doctor Raúl Alfonso en las actas anteriores se hace el decreto ley de la ley de autoemmitía que es el primer decreto que deroga el presidente Alfonso y que permite que las juntas fuesen llevadas fuesen juzgadas las juntas militares fuesen juzgadas pero por sobre todas las cosas quería transmitirle que es un documento que vale la pena recorrer y rever tres o cuatro reflexiones finales una la dije en la enorme admiración que hay en el mundo sobre la política de derechos humanos de la Argentina me acuerdo que en la American University un chico colombiano con la situación que hay en Colombia de empezar me lafar me dice esta política de derechos humanos es aplicable para todos los países del mundo o para países como Colombia le digo mire la verdad que nosotros somos renuentes a transmitir recetas si podemos contar nuestra propia experiencia nuestra propia experiencia nos indica que la acción reparadora del Estado ocurrió cuando se pudo ejercitar la justicia cuando los que cometieron crímenes y delitos de lesa humanidad pudieron ser juzgados libremente tener su derecho a la defensa una querella que lo una querella que lo juzgaba y que la justicia decidió libremente sobre cada uno sobre cada uno de ellos el otro elemento que quiero destacar es uno que también lo dije al pasar pero para mí como ministro de defensa es muy importante que yo haya llegado a esta documentación por una decisión por una decisión del jefe de la fuerza aérea argentina lo tengo que ser sincero yo no estaba detrás de una pista no estaba no tenía una denuncia anónima ni nada que se le parezca lo único como siempre digo el jefe de la fuerza aérea ni siquiera necesitaba ni siquiera necesitaba mentirme con el solo hecho de no informarme no pasaba absolutamente nada yo nunca le iba a hacer una requisitoria de algo que no sabía que existía y yo creo que eso muestra que estamos en presencia de fuerzas armadas más pensando en el futuro cómo se incorporan y se realizan en el futuro de la nación que con anclajes en el pasado y el tercer elemento que quiero decir es el siguiente nosotros encontramos documentación que fue producida como esta hace 35 o 36 años un perfecto estado cómo no pensar que la documentación que todavía falta en algún lado no existe porque todos nos alegramos muchísimo el año pasado cuando nos enteramos de que Estela de Carroto se encontró con Funís pero la realidad es que hay todavía 200 ya jóvenes adultos que están en algún lugar de la Argentina en algún lugar del mundo con su identidad cambiada que nosotros y todos los argentinos queremos que conozcan su identidad por eso yo tengo firmada desde el mismo momento que encontré esta documentación una instrucción a todos los jefes militares y a todos los militares en cualquier lugar en donde estén trabajando y llevando su tarea que requisen y presten atención permanente a toda la documentación que pudiese ser sensible de lo que sucedió en la Argentina entre el 76 y el 83 vinieron nos vino más documentación de las tres fuerzas quizás no de tanta relevancia pública como esta pero seguimos teniendo expectativas de encontrar datos sobre lo que todavía estamos buscando estamos buscando bueno muchísimas gracias pueblo de Puebojó gracias por estar aquí compartiendo este elemento para que bueno ahí estaba entonces el discurso del ministro Agustín Rossi bueno de sacando un poco la parte del material entregado al municipio de Puebojó pero bueno ahí ya prácticamente dando por finalizado el acto por supuesto invitando a los vecinos a quedarse fundamentalmente aquellos que deben recibir las ayudas que bueno han quedado pendientes ¿no? se entregaron de a diez y quedan algunas unas cuantas pendientes que van a ser entregadas a la gente que han hecho venir hoy muy temprano aquí al Salón Blanco del Palacio Municipal y que se deberán quedar un ratito más nosotros en breve volvemos para estudios que se deberán que se deberán